Oye, pero pues es que es... ¡Wow! Me sorprende porque yo pensé que me ibas a decir que no, que venía todo mal vestido, que no te haya dinero. Pues como viste, pues sí, antes vivía un poco mejor, me iba más chido, pero ahorita desgraciadamente, pues... Plebes, el día de hoy es un video a oscuras, diferente, totalmente diferente. Me animé a hacer mi primer video nocturno, donde pues voy a tener una cita con una chica que por ahí estuve conociendo por Facebook Parejas y se me hace muy, pero muy buena onda. Entonces, ¿cómo la voy a poner a prueba? Voy a ir a comprar unas Kawasaki's y voy a esperarla así como algo, pues más sencillo, humilde. Y vamos a ver cómo reacciona esta chica de Facebook Parejas. No se despeguen, porque se va a poner muy, muy bueno. ¡Halaos, plebes! ¿Qué onda, Natalia? ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Qué bueno! Esperándote, siéntate. ¡Ah! ¿O qué? ¿Cómo andas? Bien, gracias. Pensé que... Me vas a mirar tantito y ya hasta se quiere meter. ¡Ay, ya se metió el sol! No puede ser. Es que salí de trabajo, discúlpame. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te fue el trabajo? Súper bien. Sí, acabo de cerrar ahí un negocio y todo. ¿A poco? ¡Qué padre! Sí, sí, sí. ¿Dónde está trabajando? Que no me acuerdo que me habías dicho que una venta de terrenos, ¿casas así o algo así? Ajá, sí. ¿Sí era eso? Sí, sí, sí. Estoy con una constructora, básicamente. Sí, es de mi papá. Ah, sí. Entonces es un negocio familiar y todo. Oye, mira, pues te traje algo, algo pues sencillo, ¿no? O sea... ¡Ay, qué rico! No, no inventes. Salud, salud, salud. Espera, por el placer de conocerte. Bueno, la verdad... ¿Vas a hacer calorón que tengo? Sí, estoy haciendo... ¿Tú qué traes la chamarra, pues? Ah, ya sé. Es que me quemo. Ah, te quemo. Es mejor así. Es que dicen que... Te voy a decir algo. Dicen que los bombones cuando caminan por el sol se derriten. Entonces... Yo siento que es eso, ¿no? Ay, qué lindo eres. Gracias. Que reemplen los saludos a su amigo Rodolfo Villanueva. Y si quieren ver la continuación de este video, jálense a mi canal porque también van a encontrar una gran variedad de videos. Así es que jálense, córrele. Y también no se les olvide seguirnos en Somos CDC. ¡Córran! ¡Jalado, please!